Esto es Toto Deporte Noticias. Toto Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Toto Deporte BZ. Una vez más se viste de gala la unidad pedagógica para recibir una actividad. Imagino satisfacción de su parte. Edwin, primero que todo, muchas gracias a usted, al programa Todo Deportes, al canal, porque siempre está presente en estas actividades, proyectando lo que se hace realmente en las comunidades, no solamente en esta institución, sino sigo el programa y veo la cobertura que le da, no solamente a nivel cantonal, sino a nivel nacional a todas las actividades deportivas. Y sí, estoy sumamente satisfecho de tener a los muchachos acá con esas caritas sonrientes, socializando, compartiendo, conviviendo, al final recibiendo lecciones cívicas, porque en eso estamos nosotros, en cultivar, en este caso, el área deportiva. Les decía a los muchachos que los seres humanos tenemos que hacer algo, alguna actividad física, en este caso, en una disciplina no tradicional como es el balón humano, pero que también está cobrando mucha fuerza y acá estamos poniendo el granito de arena para que estos jóvenes canalicen esa energía en actividades positivas y así podamos alejarlos, que es lo que todos queremos, ¿verdad? El flagelo de las drogas y de las actividades que no son sanas para ellos. Ahora aquí hay tanto bombardeo, por ejemplo, con el internet, con las redes sociales, hay muchachos que se atrofian y se atrofian no solo físicamente, sino mentalmente. Actividades como estas hacen que estos muchachos vean que hay otra forma de vivir, que hay otros aspectos en la vida para disfrutar y lógicamente estamos seguros de que cada muchacho que vino a compartir hoy acá, pues en el futuro será un hombre o una mujer de bien y eso es lo que todos queremos. Están con la camiseta puesta, hay dos representaciones de la unidad pedagógica, una en femenino, otra en masculino y cómo no permitir usted como máxima autoridad de la institución que cuando juegan los de casa vengan a apoyarle a sus demás compañeros. Dios libre, con los muchachos hay que aplicar la ley del sentido común, la lógica, hay que tenerlos de nuestro lado porque si los tratamos bien, si los cuidamos, ellos son nuestros amigos y en este caso pues la aceptabilidad que tengo de parte de ellos es precisamente por eso, o sea, no solamente estar ahí encerrado en las cuatro paredes del aula, en actividades netamente curriculares que muchas veces son agobiantes y cansadas, al muchacho hay que descompresionarlo y de una forma sana y lógicamente cuando tenemos la oportunidad de traerlos acá, pues ellos se liberan, ellos se sienten relajados y cuando van a las aulas van a producir más, además aprenden a tener el colegio como su casa y entonces todos esos muchachos que están en la gradería son muchachos que cuidan y respetan la institución, que la llevan en su corazón y que lógicamente pues no nos van a dar ningún problema y por eso es que vivimos un poco más tranquilos ahora que hay tanto conflicto social, dichosamente pues aplicando esa estrategia podemos tener muchachos sanos, muchachos buenos como la mayoría lo son. El balonmano, un deporte con poca tradición ciertamente, pero que ha venido creciendo en el cantón. Sí, gracias, nosotros queremos en primera instancia que el estudiante tenga nuevas opciones, no solo fútbol, no solo futbol sala, y es un deporte bonito, de mucha movilidad y queremos levantar más para que el cantón tenga más oportunidades para la población estudiantil, sino que estudiantil y todos los jóvenes del cantón. Para que la gente tenga conocimiento y se ubique en la línea del tiempo si se quiere, a ver, esta es la penúltima fecha, entiendo, aún resta algo más por jugar en la comunidad de Pejiballe, hoy no quedan definidos los campeones. No, hoy se arranca, pasa el que tiene más puntos, hoy y el 5 de octubre ya se define quién pasa, pero esto se va viendo, el que va a ganar dos de primero es el que ya va pasando la retapa. Es importante también indicar a los televidentes el hecho de que está la élite del balonmano generaleño acá, cinco instituciones que lo darán todo por estar en la gran final interregional. Sí, aparte de que uno quiere ir a la final como profesor, como entrenador, y aparte que el estudiante se motiva más a una práctica de deporte nuevo, y esto conlleva de que el estudiante se olvide andar en cosas que nada hay que ver, entonces el deporte es un fin y un medio para que uno esté en otras, como dicen. Es muy importante porque contamos con el apoyo de la afición, entonces nos da más confianza y de aquí vamos para grandes y queremos llevar un buen futuro. Es un orgullo poder representar el Colegio Técnico Profesional de Pejibayer, y es un gran nivel, realmente a este deporte no se le da el valor que amerita, es un gran nivel que tenemos acá. Me parece muy bien para sobresacar el colegio y a ganar a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo ha sido esa preparación precisamente para venir a entregar lo mejor de sí en esta final ya regional? Hay mucho esfuerzo, mucho entrenamiento para venir aquí y hacer lo mejor. Sí, es un orgullo tener aquí a tantos equipos de colegios y poder representar con el colegio a nosotros. Usted pone a los televidentes, ¿cómo ha sido precisamente ese proceso de preparación? Porque mucha gente cree que, a ver, es simple, pero no, hay que dedicar tiempo al estudio, a prepararse para las otras materias, y si en este caso se tiene la destreza para la práctica de un deporte, maximizarlo, pero requiere también de mucha disciplina, ¿no? Sí, la verdad sí ha sido bastante entrenamiento lo que hemos tenido y esperemos dar lo mejor de nosotras.